Eso sí Yo como yo no me defendí, yo no tengo recursos para eso No, si te defendiste No más que te defendiste mal Me viste, dijiste que no eran conservada No le decimos a su madre ¿Andas desesperado lo que veo? Muy desesperado En la mañana me habló la vecina que andaba busque busque como desesperado a la pobre Estela No sé, yo sé que andas desesperado Es castigable eso que participaste documentos Pasar un año Ella es la que está demandando Ella te contrató Primero fue Neida y luego después ella cuando se avisó Tengo buenas palancas en conciliación, Neida, a la que abandonaste y la tomó Ya había pasado un año A los dos meses ya no sé, ya no hay una acción Pero acomodaste fechas y ahí está Tú manejas conciliación Eres el rey de conciliación No, yo no sé, pero yo sé que todos, todos hacen lo que tú dices Te hacen más caso a ti que a cualquier parte Eres el rey de conciliación Gracias.